Música Grabar estas tomas que al final solo duran 40 segundos es una actividad muy complicada y detallada así que por la tarde después de comer aún faltaban 4 chicas más Por fin dieron la llamada a comer, vamos a avisar La creemos Le digo algo y después de comer Música Mucha hambre Mucha, mucha, mucha A comer, por favor, ya Desde las 5 y media de la mañana sin comer ¿No vas a comer? Nada todavía ¿Lo puedes comer? No, ¿por qué? Porque me van a tomar primero el video, las fotos y hasta después puedo comer Música Música Sin comer La belleza cuesta Pura Fibra, ciruela, paz ¿Ya llevamos una cajita? Ya llevamos dos cajas Ay, si no Ya no hay Como vemos Son las 2.44 Vamos atrasados Una participante Y este Y la gente ya está tomando sus siestas después de comer Música Muy bien 4, 3, 2 Ok, está tu toma, está tu toma, está tu toma No, otra vez Música A esa altura A esa altura, acomodalos, como te digan ellos Pero así como a esa altura Aca, por aca, enseguida de Adrián, échale un back Un back fuerte ahí al pelo Música Iluminador acuático Mucho calor Vamos Échame iluminación Última toma del día Y nos vamos a Cuauhtémoc Última toma del día Ha sido un trabajo arduo Este, han sido realmente una jornada de trabajo Trabajo dura Toda la gente sabe Sé que quisieran estar aquí Pero no es tan bonito como ustedes piensan Tenemos desde las 6 de la mañana levantados Hemos estado en el sol todo el día Y es un trabajo muy, muy duro Ella no ha comido Ella no ha comido Ella, mira No ha comido nada Sí, oye, no me dejes a mí lo peor El cabello La última toma del día es la más importante El cabello Va Está grabando, güey 5, 4, 3, 2 Ok, ahí mantenemos, mantenemos, mantenemos Mira, para su placer Se va a seguir Ok Perfecto Corte y queda Corte final Queda, gracias a todos Es la última toma del día Por la noche llegaron a Cuauhtémoc Y cenaron en el Hotel Sede Ahí ocurrió algo muy curioso con las alegrías Estábamos en una cena Y nos dieron pescado Y ya, todas comiendo pescado y así Y ahí se empezó a sentir mal Y lo que tienes Ah, no, es que soy alérgica al pescado Pero ella comiendo y así Y ya me van a tener escamas Porque tenemos 3 días comiendo pescado Y no sé qué Entonces empezamos a sentir así Porque los pescados, según ella, respiran así Que así, iba a respirar o iba a caminar No sé Le da alergia el salmón El kiwi, la fresa Nos dimos cuenta cuando se los estaba comiendo ¿Saben qué, muchas? Yo soy alérgica a estas 3 cosas Y luego, ¿por qué te las comes? Ya llevaba medio de salmón y la mitad de las frutas Y luego, ¿pero te pasa algo? No, no, nada grave Nada más se me cierra la garganta y no puedo respirar Ella comiéndose todo y se le empezó a dormir la lengua Y que cerró la garganta Fue súper, súper gracioso Es que sabes que yo tengo un pez beta Que se me ocurrió meterlo con mis peces dorados, ¿verdad? Y un pez que no tiene un ojo, no un suerto Y entonces al principio que lo metí con mis peces Como que de por sí son muy peleoneros Y cada rato ¿No los has visto? Que se les va a estar aquí Entonces yo les comenté Y de ahí no